Hola a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo video de nuestra serie sobre asuntos religiosos, esta vez para tratar el tema de la cultura del descarte. Uno de los grandes líderes religiosos actuales, el Papa Francisco, critica con frecuencia la llamada cultura del descarte, argumentando que vivimos en una sociedad hiper consumista cuya prioridad es la maximización de las ganancias. El Papa subraya como inadmisible esa práctica de descartar productos e incluso vidas humanas, los pobres, los inmigrantes, los ancianos, los niños no nacidos, las personas económicamente vulnerables, los que no tienen voz, etc. Él denuncia que nuestra madre tierra, la que nos nutre y nos sostiene, está siendo objeto de la misma lógica del desecho. La tierra, nuestro hogar, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería, dice el pontífice. La preocupación es que el aire que respiramos, el agua que bebemos, el suelo donde cultivamos nuestra comida, se está contaminando. Vivimos en una sociedad de consumo en la que las personas que no tienen poder adquisitivo son inservibles. Niños, desempleados, ancianos, desplazados, etc. Son personas que no generan ningún beneficio económico y por ello son excluidos de la sociedad del progreso. Esta visión utilitarista de las personas hay que combatirla reivindicando la dignidad inherente a todo ser humano y su valor sagrado por encima de cualquier otra circunstancia. Las personas son fines en sí mismas y no pueden ser utilizadas como medios para ningún objetivo. Deben enfocarse solo en el pleno desarrollo de su personalidad. Todos somos valiosos, necesarios y útiles. El mundo se ha globalizado. Los medios de comunicación y las redes sociales nos mantienen informados de lo que ocurre en el último rincón del planeta y las mercancías viajan continuamente de un continente a otro. La globalización tiene una cara oculta según la cual la mayor conexión planetaria no significa necesariamente la creación de un mundo más justo e igualitario, sino muchas veces lo contrario. Por eso, hay quienes denuncian que la globalización genera más desigualdad. En un mundo global, las grandes empresas multinacionales aprovechan para instalar sus fábricas en aquellos países con la mano de obra más barata y sus sedes financieras en países con menos impuestos, produciendo graves desajustes económicos, por lo que las poblaciones no se benefician del fruto de su trabajo y la riqueza queda en manos de unos pocos. Urge corregir los desajustes de la globalización para ponerla al servicio de las necesidades de los más vulnerables del planeta. No solo hay que globalizar mercancías para que el mundo sea una casa común para todos, sino que hay que globalizar la solidaridad. ¿Conoces algunas situaciones en las que la globalización haya afectado a la sociedad? ¿Conoces algunas situaciones en que la globalización haya ayudado a la sociedad? Te leemos en los comentarios. Bien, hasta aquí el video de esta semana. Suscríbete si te ha gustado, comenta y dale a like y comparte con tus amigos para que ellos también reflexionen sobre estos temas. Hasta la semana que viene.